53 de partido y recién ahora empiezo a sentir que no demora, recién ahora empiezo a sentir que está al caer el primer gol de Peñarol. Será en esta, va a levantar Lozano desde la derecha, en posición de puntero, el huevo se prepara para meterla en el área, espera Rivero, espera Ventancur, espera Núñez, también da Silveira y Menose, transmite tuya y mía por el espectador. Ocho del segundo tiempo, se toma su tiempo Lozano para mandarla al área y ahora sí, llega el huevo Lozano, centro cerrado, divino cabezazo. ¡Menoce! ¡Gol de Peñarol Hernán Menose! Gran centro de Lozano que entró bárbaro en el partido y se veía venir, estaba al caer Menose con gran cabeza sobre la cuenta y genera tranquilidad en Peñarol que le gana Colón 1 a 0, 8 del segundo tiempo. Y que por primera vez en el partido estaba generando la sensación, sin fútbol pero con mucha más actitud, sin fútbol pero generando unas cuantas pelotas quietas, de que algo diferente podía pasar. Y en la pelota quieta está Lozano y si está Lozano en Peñarol cambiaron cosas respecto de la pelota parada que ahora es mucho más temible en ese rubro. Una muy buena bola colocada en la zona central del área, muy solo Menose, casi sin saltar, casi sin desprenderse del piso, gira el cuello, la deja y la pone lejos del arquero para tranquilizar, para poner paños fríos, para poner las cosas 1 a 0. Entró Lozano, cambió el partido, le puso un pase en la cabeza a Menose, Menose movió el cuello, la colocó contra el palo derecho, se acabó el partido para Colón. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. 19 del complemento, Peñarol con este córner busca el segundo, levantará Lozano, punta izquierda, pierna derecha, ahí viene el huevo cerradito, el centro, segundo palo, está el gol, 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 gol. Gol, 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 Núñez, gol, de Peñarol el toto Sergio Núñez, otra vez de pelota quieta, gran envío de Lozano desde la izquierda al segundo palo donde Solito, Solito apareció Núñez para saludar la bandera y mandarla a guardar. 19 del segundo tiempo, se liquida el partido, Peñarol 2, Colón 0, Núñez lo deseaba, Núñez lo encontró. Ahora sí, bajale la persiana a pura pelota quieta, a puro talento en ese rubro por parte de algunos futbolistas de Peñarol y sobre todo de Lozano. Imperdonables algunos errores, espero que se entienda bien, imperdonables desde el punto de vista de que si querés quedarte con algo en este partido y sos Colón, este tipo de errores no los podés tener. Dos descuidos que le cuestan dos goles y por supuesto la chance de quedarse con algo más en el partido. Pocas veces un futbolista cambia tanto un trámite de un partido a base de pelota quieta, todo lo que hizo con pelota quieta fue muy bueno. En esta se la puso en la cabeza Núñez, en el segundo palo que estaba solo. Nadie de Colón se dio cuenta que estaba Núñez, increíble. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.